Bueno, extraordinario el tema, esto es el karaoke que tenemos aquí, eso es campeonato nacional de karaoke, de lo que usted se va a estar informando, gracias a la magia de José Torres, aquí le trajimos a ese cantante, desde el restaurante, mi rancho, a donde usted puede venir a participar, usted cantante de zona de occidente, recuerde que tenemos el hotel La Posada en San Ramón, y ahí está Jaime con toda su tropa, para atenderlo como usted se merece, para darle la mejor habitación, y para darle ese cariño de gente, como lo hace mi rancho, como atienden aquí mi rancho, que es lo que más le gusta a la gente cuando viene aquí, aparte de su comida, que es extraordinaria. Principalmente la vista que tenemos, el servicio, el esquema del negocio, como está hecho, rústico, pero no antiguo, y con un toque moderno, ahora que renovamos el bar, para aquellos fiesteros, para aquella gente que le gusta venir a disfrutar, un traguito en la noche, un coctelito, aparte de las bocas, que son muy ricas. Y nosotros estamos abiertos de 7 de la mañana, a 2 de la mañana, los fines de semana, y entre semana cerramos medianoche. Así es que mi amigo, ya usted sabe, usted va a carretera La Fortuna, o está cerca de San Ramón, aquí lo estamos esperando, con un cariño eterno, para atenderlo como usted se lo merece. Oiga, y en Artelec, nos siguen esperando a usted. Ah, ahí tenemos ofertas para ustedes, tenemos un montón de artículos, hay que comprar para papá. ¿Cuál es el mejor lugar para comprar para papá ahora? Por supuesto que almacenes Artelec, invitarles a que aprovechen todas las ofertas que tenemos esta semana. Tenemos pantallas de 94.900 colones. ¿Cuánto? 94.900. ¿Y esa de cuántos tamaños es? De 32 pulgadas. Oiga, esa es la más barata de todo el mercado, se lo digo yo, que a veces las ando comprando. Tenemos teatros en casa, es de 79.000 colones, todas las motos con los gases de inscripción incluidos. Invitarles, por supuesto, a que aprovechen esta semana, tenemos todas las pantallas de 32 pulgadas en Smart TV, en 124.900. Oiga, y porque en Artelec somos pura vida, porque somos el almacén para los ticos, por los ticos y para la familia. Así que a usted lo invitamos a darse la vuelta, tenemos cuántos, cuántos lugares, 50 tiendas. 50 tiendas a nivel nacional, acá en San Ramón contamos con dos puntos, uno contigo a la parada de buses de Punta Arenas y otro 25 este del supermercado Molina. Así que invitarlos que aquí estamos para servirles con la mejor atención, como usted se lo merece y los mejores precios, por supuesto. Acuérdese que tenemos la página del programa que se llama Sábados Diferentes. Ahí va a estar toda esta información, más todo el programa que lo vamos a estar haciendo para que ustedes lo disfruten. Lo vamos a hacer en videitos para que usted lo tenga y lo disfrute allá en casita. La verdad que estamos muy contentos, hemos pasado una tarde en una mañana preciosa, ya casi vamos para la fortuna. Mi gente de la fortuna, alístese en que el gordo los va a ir a animar. Bueno, eso trato.